Nos invitaron a conocer Martina en la Mesa de los Santos. Somos Home 21 y en esta oportunidad les vamos a presentar este restaurante de hospedaje ubicado en la Mesa de los Santos, así que vengan y lo conocemos. Como podemos visualizar, este hotel cuenta con un restaurante que ofrece platos de la casa y típicos de nuestra región. También se consta con una zona barbecue y una zona verde, con fogata para compartir momentos en familia y amigos. Aquí encontrarás habitaciones por 60.000 por persona. Cada una de las habitaciones cuenta con un televisor, armario y baño privado. Entre los 60.000 pesos se te añade el desayuno, que puedes escoger entre huevo, caldo con huevo o huevos con salchicha o tocino con sus respectivos acompañamientos. Aquí puedes encontrar habitaciones sencillas para parejas o familiares. Y adicionalmente cuentas con acceso a cafeterías y almuerzo. Esta cafetería estará disponible para ti en cualquier momento. Además, cuenta con un parqueadero amplio para sus clientes. Este restaurante y hotel se encuentra ubicado a 2 kilómetros del peaje de la Mesa de los Santos y cerca de los lugares turísticos como lo es el Pony Park. Te invitamos a que conozcas este lugar y nos cuentes y califiques tu experiencia para así crear un registro de los mejores sitios turísticos. Si eres dueño de algún hotel, restaurante o sitios turísticos en Santander y deseas que te visitemos para crear videos como este, comunícate con nosotros. Te dejaremos nuestros datos en la descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte toda la información que estaremos compartiendo sobre sitios turísticos.